Y así damos paso a las noticias, los nuevos concejales del Consejo Nacional Electoral iniciaron con encontronazos al poco tiempo de haber sido juramentados en sus cargos. El conflicto ha surgido debido al orden de presidencia de los titulares de este órgano electoral para las próximas elecciones. Comienzan los dimes y diretes entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral luego de su juramentación a inicio de esta semana. Y aún cuando no se han reunido el pleno de concejales, ya el orden de presidencia se ha convertido en la manzana de discordia de cara a los procesos electorales 2025. La constitución y la ley electoral lo que más en este primer pleno se defina quién va a hacer la presidencia el primer año y cuál va a ser el orden de presidencia. Ese es el tema de discusión. Y viene de todo lo demás. Una conferencia que no es sentido. Manda a que primero se defina quién va a liderar cada etapa del proceso. Y para tratar cualquier tema primero tenemos que ponernos de acuerdo. En este sentido la consejera Cosette López del Partido Nacional mencionó que se desarrollará una reunión. Pero no es para hablar del orden de precedencia como lo ha manifestado el concejal Marlon Ochoa, sino de temas de prioridad para las elecciones internas y generales. De igual forma, esto no se ha acordado en reuniones previas entre los diferentes sectores políticos. Pues por ahora este tema no ha sido debatido. Como digo, no hay ningún acuerdo previo ni en marzo, ni de anoche, ni de hoy. En ese sentido, los tres con mucho respeto hemos planteado que se va a llevar a cabo la primera sesión y de conformidad con la constitución de la república se va a tomar la decisión, la primera sesión de pleno. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo en el que haya participado esta servidora ni ningún miembro del Partido Nacional. ¿Qué dice? El orden de precedencia se establece en la primera sesión, así debe quedar. Y pues tenemos algunas consideraciones particulares respecto al Partido Nacional, por supuesto, en consonancia con nuestra enorme membresía, que es más de un millón de habitantes que son electores, ciudadanos que son electores. Se esperaba una reunión para el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral, con los recientemente juramentados concejales Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cosette López. Una reunión que desafortunadamente no se llevó a cabo, en cambio se generó esta controversia al inicio de esta jornada del proceso electoral. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda.